Atención, último momento. Llegaron los primeros manifestantes de Barrios de Pie. Está Mercedes Mora en el móvil. Mercedes, contanos. Acaban de llegar los manifestantes que en realidad son todas mujeres, porque es una facción justamente de Barrios de Pie que está encabezada por Norma Morales, que lo que tiene de distintivo, Eduardo, es que son todas mujeres y que en este caso, por ejemplo, han llegado caminando por Maipú, cruzaron Avenida Córdoba y se ubicaron sobre la vereda de Avenida Córdoba, no exactamente la que tiene el Hotel Libertador, sino la de enfrente. Así que por el momento no hay un corte de tránsito. Se están manifestando de manera ordenada, exhibiendo por supuesto sus carteles, donde principalmente el reclamo es hacia Sandra Petovelo, justamente que es quien está a cargo de este Ministerio de Capital Humano. Petovelo con el hambre del pueblo no se negocia, ollas presentes, niñez con hambre, fíjate algunos de los carteles que trajeron. Y estas ollas simbólicas también, que en este momento están vacías. ¿Te acordás que en algún momento las ollas populares se trataba justamente de hacer alguna comida con esos alimentos que llegaban a los comedores? Bueno, en este caso es mostrar que tienen las ollas vacías. Bien, bueno, allí nos quedamos, intensa actividad en la mañana, con la salida del presidente Javier Milei hacia Casa Rosada, hace aproximadamente una hora, 45 minutos, y ahora los primeros manifestantes de Barrio P. Sí, Mercedes. Mirá, quería contarte algo sobre eso, porque acá nos confirmaban que iba directo a Casa Rosada, pero parece que a último momento se decidió desviar ese viaje, ese trayecto, y se fue directamente a zona norte, su casa, para empezar a organizar lo que son las cajas de mudanza, que se va a concretar finalmente el fin de semana. Así que nos han dicho que por agenda han suspendido, al menos las reuniones que tenía por la mañana, para poder hacer esta parte de un inicio de mudanza y después sí ya viajar a la Antártida. Bien. Así que importante esto porque han modificado la agenda a último minuto. Bien, perfecto. Fin de semana de mudanza entonces para el presidente de la Nación. Gracias, Mercedes. Exactamente.